Estuve con ella y me arrepiento Lo tuyo es toda la vida así Y lo de ella un momento Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Ahora en la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Y ahora en la noche yo la paso fría No valoro lo que tengo Y sin ella después que me vengo Cómo me grita la conciencia Van a pagarte con la misma moneda Después de quemar una moña Vuelve y desemoña Mientras hablo con ella Ver la cara de mi doña No sé qué me pasa si nadie la reemplaza Pa' qué busco comida afuera si tengo filete en casa Yo ensuciándote esa mano y tú llamándome Si sabes nada parece que estás casándome Con la vendida planeo la mentira Y escucho mi mente gritando Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Y ahora en la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Y ahora en la noche yo la paso fría Como pa' los tiempos de plan B Quiere esa guatacata que le come esa candy Me pongo más bellaco cuando me grita maldi Pero una friquitona siempre anda de party Y quiere hacer un party pa' los tiempos de plan B Quiere esa guatacata que le come esa candy Me pongo más bellaco cuando me grita maldi Pero una friquitona siempre anda de party Y quiere hacer un party Ella, bella acá No te quites, ven acá Pégame esa nargota, yo te choco a tu choca Tiene flow de bichota, se le explota la nota El dembow la provoca, te querías con la boca Y ese pantalón pa quitártelo, encima del flotártelo Me da ganas de espacártelo, y por dentro más dejártelo Me dice Mardi dámelo, lo que tú quieras hámelo Donde sea derrámalo, y yo le digo Como pa los tiempos de plan B Eres esa guatacata que le come esa candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una friquitona, siempre anda de party Y quiere hacerle un party pa los tiempos de plan B Eres esa guatacata que le come esa candy Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una friquitona, siempre anda de party Y quiere hacerle un party Desde la entrada sorprendió, Bebe Suki quiere dembow A po gata se prendió, que me la lleve después del show Por la miga borracha a las dos, a las dos la besé y no me importó Aquí se hacen fácil, las que son difícil No le gustó, le fascinó, quiere montarse en el maquinón En cuatro la imagino, aquí la tengo en vivo Adivina, adivinó, que sin parte ella vino Por la mano en pie, si con la boca terminó Dicen que son fanabica y sabe que están ricas Me ponen bellaquita, con alcohol y música Par de fotos publican, par bellaqueo explicita Sacude en el culo, no le importa si la critican Si la critican de tu bienes a mi amor Aquí bien aborrecido Me tienes Y todos los días una puta pelea Por mujeres Y tú sabes que yo me vuelvo loco por ti Háblame, ley una prueba de mí No tienes Tú no tienes Tú no tienes No sé por qué me celas Si ninguna te gana en el bellaqueo Bebé, tú sabes que yo soy tuyo Ese culito tuyo merece un trofeo Tus amigas dicen que no te conviene Y tus padres piensan que soy un maleante Si superan que doy todo por ti Es que tú fuiste la única que me amarraste Tienes que parar de imaginar Que me acuesto con otras Y solo estoy pa' ti Tienes que parar de imaginar Que me acuesto con otras Y solo estoy pa' ti Aquí bien aborrecido Me tiene Y todos los días una puta pelea Por mujeres Y tú sabes que yo me vuelvo loco Por ti, por ti Háblame, ley una prueba De mí, me, me, no tienes Oh, tú no tienes Oh, aquí bien aborrecido Me tienes, tú siempre con una puta pelea Por mujeres Y tú sabes que yo me vuelvo loco Por ti, por ti Y ahora la mierda hay una prueba de mí Y no tienes Tú no tienes Ya me llamarás Ojalá, ojalá que me vuelvo loco Ojalá que en borra, borra, haya cobertura Por si estoy llora, llora, poderme enterar Y desde la playa Y desde la playa dedicarte una posta al que diga Ya te lo avisé Por tanto, te quedaste con esa cara dura Que estoy una piña colada Y ya te lo avisé Y ya te lo avisé Totos cabrones que te tiran Mami, todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso Después de habernos despedido Ya estoy cansado que postrecen tus historias Corazones partidos Yo sé que estoy cansada de escucharme Pero, baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el poco que no estoy contigo Es tiempo perdido Que estoy en Miami, hace calor, bebé Pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Pero es bailando reggaeton Quédate con mis lentes Si la gente está que me recuerde Y a ver que suena esta canción Quiero que tú me pienses Estaba medio saico y tú me prestaste el pay Mami, ya pa' chingar, yo tenía los today Pensé que a bailar y ahí yo me quedé Te pusiste en mis cadenas Y después yo te tiré No sale del ching Todos los meses son de Joker Summer Explocar las redes con postas de la tomen Yo siempre le debo de ahorita en los cómen Ella estaba contigo, aunque el que quiera se lo come Si tú supieras todo lo que yo he hecho Solo pa' ver si te olvido Wow, yeah Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte Y no te escribo Tú estos cabrones que no te tiran, mami Todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso Después de habernos despedido Ya estoy cansado que postejes en tus historias Corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme Pero, baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo Es tiempo perdido Estoy en Miami, hace calor, bebé Pero mi corazón está frío No, no, no Cómo me pides que te olvide Si tu recuerdo me lo impide Por más que trato de sacarte De mi mente el corazón es quien decide Cómo me pides que te olvide Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte De mi mente el corazón es quien decide No te puedo sacar No te puedo borrar Trato de disimular Pero por dentro me muero Por poderte tocar Te tengo que llamar Tú tienes que aceptar Que soy el único en tu vida Que te hacía temblar Y siento siete locuras Quinientas aventuras Dame una noche en tu cuarto Y tranquiamos la cerradura Quitar tu vestidura Disfrutar tu frescura Que te transformes en fiera Y olvides la figura Lo extraviendo el corazón Ya casi ni lo noto Todo lo que construimos Lo dejaste roto Intenté olvidarte Y no lo consigo Te estoy extrañando Pero no lo digo Le pedí a Dios Una máquina del tiempo Pa' volver esa noche Cuando estés conmigo completa Si te meto en la cara Estaba bajo mis efectos Tu cuerpo y el mío Me encajaban perfecta Me rompe cabezas Si no estés contigo Me falta una pieza Aunque no te ve Estás en mi cabeza Te estoy esperando ¿Por qué no regresas? ¿Cómo me pides que te olvide? Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte De mi mente El corazón es quien decide Y no me digas que no Que ya lo nuestro murió No quiero decirle adiós Pero si es así que te cuide Dios Tú te acuerdas Yo te puse a gritar Bebecita Tú estás chucky Ahora dices que esta mujer Es como Putin No hay vida el primer beso Adentra de Suzuki Ya estaba pa' ti Como familia duki ¿Y ahora quién te va a dar Todo lo que yo te daba? ¿Quién va a causarle Si estaba enamorada? Dios dice en realidad Todo lo que soñaba Dale ven a mi Yo te hago olvidar No me quites loco por ti No te dejas llevar El otro te da sufrimiento Y te hace llorar Solo tienes que búscame Y yo te doy tu lugar Dime que estas esperando Estoy buscando quítate ese dolor No sufra te estás lastimando Quiero darte amor Ya deja lo estoy esperando Tranquila que pa' eso estoy yo Ayudarte a olvidar Todo lo que te hizo Y lo malo que pasaste con él Te hace llorar Y si te vas conmigo No te arrepentirás Dale ven a mi Yo te hago olvidar No ve que estoy loco por ti No te dejas llevar El otro te da sufrimiento Y te hace llorar Solo tienes que buscarme Yo te doy tu lugar Dime que estas esperando Baby déjate llevar Te prometo que no te voy a fallar Olvídate de él Que nunca te supo valorar Le brindé en tu corazón Y sin ninguna razón Tu traición se empeñaba En volverte a lastimar Porque Yo sé que él no te hace feliz Que ese hombre te trata mal También sé que piensas en mí Solo necesito que digas ¿Cuándo? Aquí yo te estaré esperando Dime cuándo Dame una oportunidad Dale ven a mi Yo te hago olvidar No ve que estoy loco por ti No te dejas llevar El otro te da sufrimiento Y te hace llorar Solo tienes que búscame Y yo te doy tu lugar Y yo ni sepa que te llamo mi amor Si tú no sientes lo mismo que yo Te dejaste ganar por tu orgullo Otra se va a comer lo que era tuyo Ayer te vieron en la discoteca Seguí con mi pulsera tu muñeca Esa sonrisa en tu foto FK Solo te pones pa' mí Solo te pones pa' mí Cuando tengo la bellaquera Un día dicen tu extraña Y al otro no te dejas No te pongas así Ese flow no te queda Dime bebé si yo a ti te quiero Y pase conmigo lo que quieras Espectacado tu pichajera me afecta Me tiene escuchando casualmente la cesta Me extraño ese cuerpito y la pantalla no testa Me gusta mi piquete te gusta que soy calle Ya tú sabes lo que hago me lo entrego en detalle Si me hagas rico yo nunca te falle Pero te fuiste como de meter valles Raciamos demasiado Ese tonto me queda enviciado Ahora miro los videos y la foto en nosotros Y termino encabronado ¿Por qué? Porque raciamos demasiado Ese tonto me dejo enviciado Ahora miro los videos y la foto en nosotros Y eso me pone down Solo te pones pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dicen te extraño Y al otro no te dejas No te pongas así Ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y pase conmigo lo que quieras Hey Vea pues No hace mucho a tu Insta yo entré Tengo que liberar el estrés Lo de ahora no deje pa' después Qué pena con usted Barserita dime queudo Quiero que se lo haga rudo Hey Si hay más gente ni la saludo Si quiere olvidar me la ayudo Y cuando me preguntan por ella siempre me va el mudo Quiero que se lo haga rudo Hey Si hay más gente ni la saludo Si quiere olvidar me la ayudo Y cuando me preguntan por ella siempre me va el que nada ha pasado Solo tú sabes lo bien que la pasamo' Se muerde si sus amigas me dan fallo' Contigo yo navega ciega sin faro' No me quiero enamorar y no es que sea un excusero' Baby yo prefiero irnos de crucero' Yo nunca te he prometido bajarte el cielo Pero te soy sincero' Donde yo te vuelo Parcerita dime queudo Quiero que se lo haga rudo Hey Si hay más gente ni la saludo Si quiere olvidar me la ayudo Y cuando me preguntan por ella siempre me va el mudo Quiero que se lo haga rudo Hey Si hay más gente ni la saludo Si quiere olvidar me la ayudo Y cuando me preguntan por ella siempre me va el mudo El desconocido puede pasar un siglo Y detrás tuyo sigo Con tus ganas coincido Despacito como Fonsi no me doy por vencido Yo te juro que a propósito seré tu vecino Tú te ves bien pero me tienes mal Te hablo pero ya esto no es normal Y yo no pienso decir na' Saca tu intuito' animal Parcerita dime queudo Quiero que se lo haga rudo Hey Si hay más gente ni la saludo Si quiere olvidar me la ayudo Y cuando me preguntan por ella siempre me va el mudo Y a la casa lo haga rudo Hey Si hay más gente ni la saludo Si quiere olvidar me la ayudo Y cuando me preguntan por ella siempre me va el mudo Yo Lo que sucedió Lo que sucedió Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que lo de nosotros un día se murió Un día se murió Un día se murió Tírame Tírame Cuando te quedes No puedes olvidar Lo que yo ve Él como yo no te parte Dime si Le hacíme otra vez Tírame Cuando te quedes No puedes olvidar Lo que yo ve Él como yo no te parte Dime si Le hacíme otra vez Tírame Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime un momento, salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más Porque sé que por la forma en que me miras me incita a pecar Dime un momento, salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par Yo no me voy a preocupar de si hay más Porque sé que por la forma en que me miras te la vas a buscar Contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Tu cuerpo me pone a pecar Hacemos lo que hacemos y después cada cual Sigue su camino, conmigo se vino Daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos con mis mentes no se borran Damos las ganas y nunca se ahorran Sigue su camino, conmigo se vino y daría lo que sea Porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos con mis mentes no se borran Damos las ganas y nunca se ahorran No creo en el pecado pero hoy quiero pegar Avísame cuando se vayan para irte a buscar Solo déjate llevar, nadie se debe quedar Infelizamos solos entre nosotros Se va a quedar Para que fingirle el deseo es prohibir Para que detenernos si podemos seguir Y nunca porque llegué yo loco por ir Hacerte loco como si mañana fuera a morir Ya ni sé cómo comencé Sé que caí cuando la besé Todo el que la conoce sabe que ya nadie le pertenece No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto bala Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te extrañé catorce Y en la Navidad Y lo vuelvo en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se esté para el lado Dice que te fuiste Si yo trastornado Escuchándome hasta el piso Y me siento down Si no tengo estufiado Tú se teñen goide Si yo te quedé en los lacry brown El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Si estuviésemos juntos Aún enamorados Se estuviésemos juntos juntos ¿Qué hubiera pasado? Y me pregunto El miedo piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Ay, déjame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche haga, se dice en el barrio Que tienes un don de moverte no más Y si te gustó, y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Amigos, soy de la noche Nunca me robé tanta maldad Ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula, buen chula Fuera del planeta, ella es Chula, buen chula Fuera del planeta, ella es Chula, buen chula Fuera del planeta, ella es Y yo sí que he jugado en el montón Pero no hay otra igual Y yo daría lo que tengo para poderte agarrar Su cuerpo es cultural Me pone a alucinar Sé que ella te derrite Si la puedes tocar Extraordinaria Es la como te controla Solitaria Porque ella conmigo sola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer cance a ella y que hace fila en la cola Ella viene de lejos, bien lejos De ese temprano y te despega del suelo De lejos, bien lejos Y yo la vi bailando en la luna De lejos, bien lejos Y yo la vi bailando en la luna De lejos, bien lejos Y yo la vi bailando en la luna Y yo le diría, dime qué día Y yo le diría, dime qué día Te va a bajar de allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso El perreo violento Ay Y yo le diría, dime qué día Te va a bajar de allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Ya, la, 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 la Es normal Ya me llevo a la altura Chula, bien chula Fuera del planeta, ya, eh Chula, bien chula Fuera del planeta, ya, eh Chula, bien chula Fuera del planeta, ya, eh Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que parquear En la cana para el asiento Para una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que parquear En la cana para el asiento Por una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude Porque tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Bebé, pues no sabemos No me sueltes No me sueltes y vámonos de una vez Me decía por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta que sigo pero que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted, que la quiero volverla a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar Ando con el combo de los rompediscotecas Ando con el combo de los rompediscotecas El finito tiene antojo, dos ojos que quieren resolver El finito le echa un ojo Ojo que mira por comer, la vecinita tiene un gato Gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato Se tira y lo baja de gollar La vecinita tiene antojo, dos ojos que quieren resolver El finito le echa un ojo Ojo que mira por comer, la vecinita tiene un gato Gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato Se tira y lo baja de gollar, la vecinita tiene un gato Combinao con el bikini, tiene más truco que la capa de jodini Al vecinito le ofrece dos montini, para las pupilas, pecho, para comer los guini Mira por la ventana y reconoce el gol, sale para afuera de que para pasear el york Se pone bien petunia y el pie corte, más asfixiao que un chong Ella sabe que camisa la hace ver como camela, el sabe como tiene que tirar la tela Gatito para el trabajo, nene para la escuela, llamo a los bomberos de candela Y que malo, malo es ese vecino, que se quedó hasta con la tuna del pelino Vino, intervino, se hizo el chino, como se partó el cretino Pero hay algunos que ya saben las que hay Si no sabes que iban los plomos, no se te caen La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira por comer La vecinita tiene un gato, un gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y le va una begolla Para quien, para quien, para quien llega, cosa buena El negro, dale, sin problema, güey De nuevo nos hemos visto, no me trates de leito Porque hoy no me visitas, si me necesitas, yo te necesito Sé que también quieres comerme, pero sin comprometerte Entonces estamos claros, baby, hablando claro real hasta la muerte Salió temprano a janear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano a janear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborra La matando en los outfits, ella es mi nati y yo es su rapfic Nos gustamos y es que es novel, yo de él a mí me busqué en la red rober A veces me confunde, nos damos novio pero soy quien se lo hunde Darte audio por su ex y le pregunten, ella y yo somos el verdadero hunte Y solo quiere jangueo, bellas que el fumeteo, a los haters le saca el dedo Cero gardeo, no soltero y quiere jangueo, bellas que el fumeteo Tu cuerpo pide perreo, cero gardeo Salió temprano a janear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano a janear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborra Ella soy un vallaco triste, que me hiciste Como te hablo, que el mensaje lo viste Y no contrate, me archivaste Después que hasta fotos que nosotros hiciste Ella soy un vallaco triste Me paso vallackeando pero sigo triste Sin querer el cuero me rompiste Quedé como un payaso cuando tú te fuiste Los días pasando, sigo esperando Ella quedó con otra y me sigo castigando Ya soy un vallaco triste, que me hiciste Como te hablo, que el mensaje lo viste Y no contrate, me archivaste Después que hasta fotos que nosotros hiciste Ya soy un vallaco triste, que me hiciste Como te hablo, que el mensaje lo viste Y no contrate, me archivaste Después que hasta fotos que nosotros hiciste Pasa por presentado, pa' mala suerte Por querer probarte, sin conocerte El que lo da todo, siempre se envuelve Siento que te odio, pero quiero verte Yo no sé qué caramba Le pico, le pico Le pico, le pico Le pico, le pico Y el moquito le pico Le pico, le pico Le pico, le pico Con el moquito Corre, corre Que te pilla Que te da la tramo Pa, pa, pa Parate un poquito Vamos a contarle Que si la historia no convenciste Te acabe Dale Mientras yo busco La forma de poder explicar Le pico, le pico Y el moquito le pico Le pico, le pico Y el moquito le pico Y el moquito le pico Yo, yo 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 Este moquito que me quiere dar la ranta Que me tiene corriendo por medio de la calle No sé lo que camela No tengo na' que darle Solo puedo ofrecerle mi canto y mi baile No quiero yacente, no quiero yacente, no quiero yacente, písatelo antes de picarme Le picón, le picón, y el moquito le picón, le picón, le picón, le picón, y el moquito le Dime, dime que te pasa, que me quieras a la lata, déjame seguir mi rumbo, o sea el día uno se la haga Le picón, le picón, y el moquito le picón, le picón, le picón, le picón, y el moquito le Quiero que sepa una cosa, hermano, cuando ya va a ser un poquito bacano, de esta boca te cae Y siempre esta con las dos manos, decirle muchas cosas, por todo años causado No vete y con el aire pa' que te la goces, y pósate si quieres a la mente de ella del coche Y vamos a hacer un hito Antes que llegue la noche Que quiero hacer la vida Que no quito ni te tos Y que te, que te No quito ni te tos